Un taxista sufrió un infarto y chocó, estamos en vivo. Justo hoy que íbamos a hablar del tema del corazón de los argentinos. Este chofer del taxi estaba cumpliendo un día común de trabajo, sufrió un infarto y se estrelló contra este colectivo, contra este microescolar. Esto fue con Darco y Bacacay, en pleno barrio de Flores. Guille, el vehículo fuera de control chocó contra un colectivo, ahí lo estamos viendo, mirá, la fuerza del impacto. Bueno, es un micro que estaba listo para llevar a alumnos de un colegio a una excursión, esto podría haber sido un desastre, ya lo es por la muerte del chofer. Lo único que vieron es que el auto aceleró muy fuerte y se estrelló, y cuando llegaron el hombre ya estaba muerto. Entonces, es en la zona de Condarco. Atención, el chofer iba con una pasajera, están esperando que llegue la policía científica para poder justamente sacar pericias, elementos del lugar, para poder establecer cómo se dieron los hechos. Gracias. 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 Gracias.